¡Vámonos! ¡Vámonos, Capi! Sentirás que por fin a tu puerta otra vez han llamado los dioses. Te lo digo, paisano, porque yo viví una noche de sal. No quedaban más gritos que de nuestras manos llamando a la suerte. Más miedo que ver cómo a cada mujer le temblaban las piernas. ¡Ah! Abre ese delón, que la función ya no se puede alargar más. Que ya no queda libre un palo ni un rincón, que está acabando por nosotros la final. ¡Ah! Abre ese delón, que el corazón me está poniendo a palpitar. Que no me acuerdo ya de la presentación y de los dos clubes que vamos a cantar. Y entre las negras y calientes, bambalina cuando gritan campeones. Y dice los corazones, sus latidos multiplican. Y mira si lo que te acabo de contar, fue más bonito y más tremendo que ganar esa final. Y más divino y secha, hay queridísimos paisanos. Que el loquito de envidia travió a esta noche, volvió a hacerse hombre, por ser caminado.